El medio entorno, señores y señores, vean este tremendo entorno donde estamos haciendo este tremendo especial de curar todo. O sea, va a ser completo desde el momento que se empieza, creo que es la lectura. Todo. Papas cocidas con harina, manteca, salsita, para los chapaleles. El curante completo, el aceite que lleva abajo, el ají de color, una camita con cebolla, que lleva pimiento. Estamos preparando el fuego para hacer el film ahí. Ya se viene. Ahora estamos usando la de acá. Ya, chiquilla, chiquilla. Vía terapéutico, Martita. ¿Tú te has dicho que se apague en la primera vez, o no? Es mi primera vez. Es mi primera vez. Terapéutico, terapeuta, terapeuta, terapeuta. No tan grande, porque... Estoy cagado de hambre, güey. No, 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 no. ¿La Pati dirige, nomás, nosotros todos? Yo soy... sangre chinota, sangre chinota. ¿Nosotros te seguimos, nomás? Sí, pues, ¿sí? No, Barzón Diga, no. Tu estás bien, Barzón Diga. ¿Quién la lleva? El cilantro, la verdura, el soñor. La directora, aquí lo saluda todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.